Meseta, meseta, a figuras importantes Vengo con diez consonantes hasta el restaurante Ciclón Y entrar en el corazón de todos los comerciantes Y entrar en el corazón de todos los comerciantes Escuché a Jesús Román y al gran maestro rovino Escuché a Jesús Román y al gran maestro rovino El cialeño campesino que en esto es un titán Los versos vienen y van Y yo busco a las bajantes Haciendo a los elegantes Versos puros de destellos Para improvisar con ellos A todos los comerciantes Para improvisar con ellos A todos los comerciantes Estamos en el ciclo Aquí hay mucha gente buena Estamos en el ciclo Aquí hay mucha gente buena Y esta tarde la faena Hoy no sabe a tradición Estamos en el balcón Como en los tiempos de antes Hoy las tardes son radiantes Y aquí elevo esta plegaria Porque es extraordinaria La fiesta de comerciantes Porque es extraordinaria La fiesta de comerciantes Y y que el pegue Y que la fr severely Y que el pegue Y que la fr helemaal Yo soy amigo de Yuco y Freddy que es tan de mía, yo soy amigo de Yuco y Freddy que es tan de mía, igual que en la pizzería que cuando voy allí me duco. Como le conozco el truco, no busco interrogante, en momentos fascinantes ellos reparten el trigo, porque de alma soy amigo de todos los comerciantes. Porque de alma soy amigo de todos los comerciantes. Ahí está Yuco el del Chalán, aquí están los del Cialeños. Está Yuco el del Chalán, aquí están los del Cialeños, Rincón de Fero el Marrueño, Jorgito que es un titán, Freddy y mis versos le van. Porque son esos diamantes y esos versos gigantes, cada pueblo que colinda será la fiesta más linda de todos los comerciantes. Será la fiesta más linda de todos los comerciantes. Yo salí de mi caseta y llegué hasta este bohío, yo salí de mi caseta y llegué hasta este bohío. Para cubrirme del frío, me puse esta camiseta, me convertí en un morena de los versos consonantes. Y ustedes tan elegantes, hoy aquí con esa camisa, si sabe a monte y a brisa, la fiesta de comerciantes. Si sabe a monte y a brisa, la fiesta de comerciantes. ¡Gracias! 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 Cuando yo llegué al ciclón, me llamaron a una esquina. Cuando yo llegué al ciclón, me llamaron a una esquina. La gente más pura y fina Y ya probé el lechón Tenía buena sazón Y le hago versos radiantes A todos los elegantes Que saborean la cultura Esta es la fiesta más pura De todos los comerciantes Esta es la fiesta más pura De todos los comerciantes De que esto es una fiesta Tienes toda la razón Porque aquí la tradición Se ha vestido aquí de orquesta El arte se manifiesta Los momentos son bastantes Y a todos los visitantes Que hay en estos sectores Verán que coge sabores La fiesta de comerciantes Verán que coge sabores La fiesta de comerciantes Esto es como un vacío De cada martes reunirse Esto fue un vacilón De cada martes Reunirse Para luego dirigirse Hacia otra dimensión Hay una organización Y todos son apremiantes Y entre las tribunas Parlantes Tú como es en realidad Quien dirige La entidad De todos los comerciantes Quien dirige La entidad De todos los comerciantes En el pueblo Porcoveño El momento es oportuno Dirigirme Uno a uno Como pobre Por ingenio Que opongan El empeño Y nunca bajen Los guantes Porque ellos son los gigantes De esta gran tradición Es la más hermosa unión Es la más hermosa unión De todos los comerciantes Es la más hermosa unión De todos los comerciantes El ambiente está exquisito Para tomar poco a poco El ambiente está exquisito Para tomar poco a poco Y si cumple años El troco A él Yo lo felicito Esta tarde Aquí lo invito A todos Los militantes Que se tomen Los sedantes De cerveza Y de licor Para que coja sabor La fiesta De comerciantes Para que coja sabor La fiesta De comerciantes La fiesta Brojo Te encuentras contento Porque tú estás Aferdaño Brojo Te encuentras contento Porque tú estás Aferdaño Se está cerrando el cumpleaños en este lindo momento Esto es un movimiento de personas excitantes Por eso en estos instantes yo te uníste sin protesta A celebrarlo en la fiesta de todos los comerciantes A celebrarlo en la fiesta de todos los comerciantes En el pueblo rocomeño, si a veces deja sentir Para poder compartir el más bonito diseño Este grupo es un empeño y en momentos culminantes Hago versos en instantes y esta tarde en el ciclón Se fortalece la unión de todos los comerciantes Se fortalece la unión de todos los comerciantes Un aplauso para todos ustedes Un aplauso para todos los comerciantes Un aplauso para todos los comerciantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!